En este sentido, a mi me gustaría saber, porque creo que es una cuestión bastante curiosa lo tuyo, ¿no? Creo que tu no eres una persona que comenzas a escribir partiendo de los, no, perdón, acá hay algo, acá hay algo más años, acá hay una cuestión de, ¿cómo tú llegas a la literatura? Porque creo que tú no has llegado a la literatura, digamos, como llega mucha gente a la literatura, ¿no? A través del círculo literario, o de una facultad de letras, de las bases, ¿no? ¿Cómo llegas tú? O sea, ¿cómo te, o sea, cómo te, o sea, cómo llegaste a hacer, o sea, cómo me enamoro de las letras? ¿Cómo te enamoro de las letras? Claro, este, bueno, gracias por mi profesión, estoy conmovido. Bueno, y bueno, sí, yo este, yo de niño nunca, nunca me imaginé ni pesadillas publicar las novelas, ¿no? Fue algo muy raro, pero sí yo leía mucho de niño, leía bastante, mi abuelo era un gran lector, mi abuelo Carlos, no, o sea, mi abuelo, y siempre yo leía, pues, política, fútbol, policial y tal, ¿no? Les aplicabas de sangre, ¿no? Entonces, en Ibarra, en Pisco, porque yo viví solamente tres años, este, ya empecé a leer bastante, mi abuelo me decía, lo decía, si, oye, algún día este, 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 algo va a hacer, ¿sí? Y yo decía, no, sí, ser letras, has venido a dibujar, los, los, los anime, los cartoon, ¿no? Y yo decía, entonces, que sí, estudiando y todo, era un alumno relajado, pero siempre en historia, incluso de veces, era bueno. Cuando, cuando cabía al colegio, quise ser arqueólogo, ¿no? Porque me, me gustaba tanto la, la historia del Perú, la música, el reinato, ¿no? Entonces, dije, por ahí es, ¿no? Pero para eso, yo seguía leyendo otras cosas, novelas, autores, y siempre era raro, porque yo leía siempre autores que eran desconocidos, ¿no? Nunca me iba con los peces gordos, y bueno, hasta que pasaron los años, ingresé a la universidad, a una universidad, estudié en otra carrera, en Radio X, y como lo, y como los, los días, eh, en esa universidad me existían tanto que, todos los días hicimos prácticas de 8 a 12, ¿no? Entonces, había días que, eh, entre 8 y 12 de la mañana se me tenía un paciente, si en 4 horas nos miramos las caras, ¿no? Yo me compraba mi libro y me encerraba, ¿no? Ah, otra vez me escapaba, también de esto lo me bajaba pelota. Entonces, ahí es como que ya, uno ya, es como que tú sientes que algo te llama, ¿no? Entonces, uno mira, ¿no? Entonces, pero había otra cosa muy curiosa, que yo escuchaba mucha música, mucho rock de España, porque nunca he sido tan hincha de rock en inglés, ¿no? Y las letras siempre me, como que me jugaban, me enamoraban, ¿no? Entonces, a veces ya tenía, ya tenía 22, creo, y tenía muchas frases en la cabeza, ¿no? Y las pensaba, y las comentaba, y la gente se reía, pues, no, las tonterías, las pavadas, ¿no? Entonces, ¿susana de qué época me hablabas? Ya era el 2001, ¿no? 2002, ¿no? Entonces, este, y un día dije, ¿por qué si esas cosas me caen? Muy sencillito, si te caen el limón, es decir, la limonada, ¿no? Esas frases me caen, no sé, pira, ¿sí? ¿Por qué no hago clic derecho y lo pego en papel, no? Y un día me puse, cuando yo un tiempo que fui a Estados Unidos, el cariño le dio a Estados Unidos, entonces, este, me puse a escribir, así, en un borrador, en un blog, no sé, ¿no? Trasesitas, trasesitas. Hasta que un día encontró a un amigo, poeta, ¿qué va a decir? Que productor de música, el Salmón José, y mi tío también, Edgar, que, mi tío escribió catrónicas, muy buenas, interesantes, y él había ganado un campeonato de poesía en la uni, y me dijo, mira, qué curioso, tú escribes cositas, así, está buena, tiene sentido, no tienen, tienen algo, o sea, sigue escribiendo. Entonces, ya cuando, en 2008, me voy a ir a España, y, bueno, el fiel diablo, tengo el conflicto de Italia, este, empecé a escribir una novela en Madrid, ¿no? Escribí como tres capítulos, cuatro capítulos, y vi que la novela era curiosa, entonces, yo nunca pensé, pensaba publicarla, pensaba escribir a ver qué sale, bueno, a la nada, y hasta que me di cuenta que podía hacer cosas. Bueno, lo empecé a tomar en serio, y yo creo que así empezó. Yo creo que el destino, a veces uno pelea contra el destino, y al final le tienes que entregar, y yo me entregué, pues, bueno, lo que es la letra, me entregué, y renuncié después a la carrera, y ahora me dedico a escribir, y tengo un negocio alterno, y punto. El día a día. No, una cosa, mira, la verdad, algo de lo que te vengo escuchando, y que también lo veo también en tu novela, es que, digamos que, hay una línea, ¿no?, entre ambas, ¿no?, que es esta línea, la línea del viaje. Ah, sí, sí, sí. Entonces, pero acá, hay que diferenciar también esta cuestión del viaje, ¿no? Yo creo que, este gran éxito, definitivamente, yo te recomiendo que lo lean, cuando vean su libro por ahí, bueno, si lo ven acá o en cualquier lugar, cómplenlo, este escritor se llama Paul Bowles, él tenía una definición, lo que era el viaje, ¿no?, era el viaje siendo turista, y siendo viajero, ¿no?, yo creo que lo tuyo, Miguel, creo que no pasa por, digamos, por el turismo, o sea, pasa por el viajero, que se queda en un lugar, y se acople ese lugar, ¿no?, hace su costumbre, esa raíz, o sea, claro, o sea, conocer el lugar, ¿me entiendes?, o sea, ¿qué es lo que, qué, qué, cómo así tú empiezas a viajar, o sea, una cuestión, digamos, de buscar trabajo, experiencia, necesidad, o sea, sí, o aventuras, ¿no?, o días de algo, no sé, ah, también es cierto, no, yo empiezo a viajar porque yo, este, cuando tenía 17, yo que había el colegio como cosa, que había los 16, hice para 16 si lo quisiera, entonces, como yo quería ser arqueólogo, mi familia se me quedó encima, no, ¿cómo vas a ser arqueólogo?, ¿vas a parar cuidado de no hacer?, ¿no?, entonces, y ahí un año me dediqué a, ¿por qué no van a ir a chupar, a ir a las calles?, chavo, yo, mi calamaro, entonces, este, hasta que vino mi, digamos, mi padre de Estados Unidos, que no había años, y me dijo, ¿sabes qué?, como era ciudadano, te voy a hacer la residencia, y voy a ir a Texas, y tú vayas a mejor, a hacer mejor. Y yo me fui, en el 2000, 2001, verano de 2001, y, bueno, en Estados Unidos, y yo no imaginaba lo que iba a empezar, 17 años, 17 años, y automáticamente, muchas cosas se me vieron, pero, lamentablemente, hay muchas cosas que me pintaron, fueron mentiras, y, y al mes, yo siempre soy un poco rebelde de mi vida, y me rebelé, y me regresé al mes de Estados Unidos, ¿no?, porque pasaba que le di vuelta, y, y, bueno, yo cuando vuelvo a Lima, le julo, pero, digamos, era un viaje, serías a Estados Unidos, digamos, era para quedarme, ¿no?, y hacer mi futuro, como todos los chicos normales, vamos a Estados Unidos, a hacer su sucesión, a hacerse con una gringa, a tener sus perros, sus carros, su cosita madera, ¿no?, pero eso, no, no me veía en Estados Unidos, ni con una gringa, yo quería hacer otras cosas, yo siempre, a veces, he sido un poco como el salmón, ¿no?, porque la corriente, ahora que te escucho, parece como que hay una impresión, digamos, desencantada, ¿no?, ah, sí, 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 bueno, porque cuando, una cosa, digamos, bueno, obviamente, si viajas, o sea, una cosa, digamos, que viajes a los 17, otra cosa, que viajes a los 20 y pico, y otra cosa, que viajes a los 30 y tanto, otra cosa, que viajes a los 40 y tanto, ¿no?, o sea, y obviamente, cuando viajas tan joven, y obviamente, con la idea de que te ibas a quedar, ¿no?, o sea, que ibas a ser parte de esta suerte de la American Way Offline, ¿entiendes?, como que ahí, digamos, es trabajar, ¿no?, o estudiar, o estudiar, pues, no era algo, pero, ¿qué fue lo que te encantó?, o sea, ¿qué pasó ahí?, o sea, ¿qué?, claro, hay un poco que, como ya había, las cosas pasan por algo, por algo, entonces, este, yo llego y yo me empiezo a dar cuenta que era un poco sensible, ¿no?, entonces, yo veo, o sea, Estados Unidos tiene un sistema que siempre se vende muy bien, pero también hay otro lado, que es oscuro, ¿no?, entonces, yo, yo vivía, digamos, un barrio que era media clase para abajo, quiero ir para arriba, y vi muchas cosas que no me gustaron, o sea, no me choco el idioma, vi un racismo solapa, hipócrita del americano, como el latinoamericano, este, vi mucho, demasiado, lo que son las drogas, mucha libertad, también las armas, porque Dallas es un, es un estado donde, si ustedes ven la criminalidad, la criminalidad mata a mucha gente, ¿no?, todos los chicos usan armas, las pandillas, entonces, también las costumbres, ¿no?, este, mucha gente, digamos, se alienaba, o, no, no defendía su origen, hasta su lenguaje, ¿no?, y yo en ese aspecto era muy peruano, y yo creo que ese ha sido uno de los factores que yo no le hice en Estados Unidos por ser muy peruano, ¿no? entonces, ya cuando la cosa se empieza a desmoronar, a perder color, yo dije, yo acá no voy a ser familia, este, yo ya escribí en Estados Unidos, escribía versos, perversos, escribía frases, y dije, no, yo creo que mejor la hago es Lima, ¿no?, y siempre tenía ese bichito, de irme a Europa, ¿no?, a Europa, a ver qué pasaba, y bueno, estuve en Lima unos años, y después salió por tener, ¿no?, y cuando, ahora, tú dices que, o sea, que ya empezabas a escribir, ya cuando estabas en Texas, creo que, en ese sentido, digamos, una cosa, digamos, en la influencia, digamos, la lectura, digamos, en el acervo, digamos, cultural de uno, pero yo creo que, ese bichito que te llevaba a escribir, no venía tanto por la lectura, sino creo que venía por la música, sí, la música, o sea, era esa suerte, digamos, de pequeña semifanía, ¿no?, que, como señales, o como señales, sí, ¿qué grupo escuchabas ahí?, o sea, que, claro, yo escuchaba mucho, este, bueno, la gente que me conoce, José Luis, José Luis sabe que yo soy el calamainómano, que tú sabes, soy un fanático de Calamaro, hasta que los conocí en persona, y me desencanté, escuchaba los Rodríguez, escuchaba los Tequila, escuchaba Farmacia de Guardia, tantos grupos, pero, Morris, el padre de rock en este grupo, que ahora nadie, nadie habla de Morris, no, el Oso, hay que tener el Oso, que Daniel F. Lacan te dice, la gente piensa que el Oso es de Daniel F., entonces, yo, no, perdón, la verdad, busquen en YouTube el Oso, de Morris, sí, el de Morris, tiene varias, ¿no?, porque Morris también vive en Europa, y fue pobre, ¿no?, fue, andaba, bueno, con las justas, ¿no?, entonces, yo, yo empecé a ver las letras en muchas cosas, y en una de esas cosas era, la música, y el cine, también las películas que yo vi eran muy raras, ¿no?, cine negro, blanco y negro, me enamoré de las películas de Abel Ferrara, ¿no?, la prudeza de Abel Ferrara, de ahí, este, un día, un día, un libro que me mata, fue este, un libro, que uno de estos lo di, creo, que se llamaba, este, bueno, la cosa que ese libro lo tiene, para que se imaginen, el título es medio raro, este, lo tiene el Centro Victoria, ¿no?, que es la realidad de los adictos, ya, y ese libro es de un chicano, el autor se llama Freddy García, entonces, este, y su esposa misma García, cuando lo leí, me estremeció tanto, tanto, hasta me puse a llorar, y dije, wow, este hombre, este, que fuerza para escribir, ¿no?, y él no era popular, en México, ni en Estados Unidos, él era un chicano, y yo dije, creo que, tengo que hacer algo, ¿no?, y yo tengo que escribir algo, es un cuentito, dije, y ya, pues, este, de ahí un día, también, de casualidad, leí un libro de Guillermo Descalzi, que lo recomiendo, El Príncipe de los Mendigos, que no, no, pues, no se lo han recreditado, es un librazo, claro, después Descalzi se vuelve evangelista, ya, no, escribe cosas así, Dios, se respeta, y también me sacudió, me electrocutó, ese libro de Freddy García, me electrocutó, y el libro Descalzi, ¿no?, yo también, mi trabajo, me acuerdo que, los americanos, se arriesgan mucho, porque yo me compra libros, de autores peruanos, y leía, y un momento, que en un trabajo, yo fui jefe, jefe de enano, entonces, todos estaban chupando, fumando, la idea lanza, un peru marihuana, y estaba libre, yo leía en un biquino, como, como un conejo, y así, como un cachorro, y bueno, claro, era curioso, porque yo leía libros de peruanos, porque yo tenía lima, y ya, así, pues, poquito a poco, ya, me fui entregando, y leyendo, va a ser mucho más, ¿no? Bueno, gracias.